Diga. ¿Andrés Truido? Sí. Le llamo del despacho del doctor Stern. Es para recordarle su cita de mañana por la mañana. Vale, gracias. ¿Señor Truido? Sí. Ha fallado a sus tres últimas citas, señor Truido. Sí, lo sé. Quiero decir, lo siento, lo siento muchísimo. Debo haberme olvidado. Es solo un empaste, señor Truido. ¿Entonces estará aquí mañana a las diez en punto? Lo prometo, estaré allí sin falta. No volverá a pasar como en mis anteriores citas. No me importa lo que haga, señor Truido, mientras no se olvide otra vez. Sí, 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 lo recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo. Muy bien, Andrés, lo siento. Pero si te acuerdas, entonces... Lo siento, Maxín. Creí que eras... ¿Por qué no qué? ¿Por qué no estás con don Arsenio? La reunión empezaba hace diez minutos. ¡Estoy muerto! En mi época, llegar tarde a una reunión con un superior era sinónimo de despido inmediato. Haz lo posible porque no vuelva a pasar. Sí, señor Ricino. Lo siento mucho. Bien. ¿Te habrás dado cuenta de que este año es el décimo aniversario del programa de Fluffy Fluffy Bamban? Francamente, ya hemos exprimido bastante esta fórmula. Bamban necesita un empuje, un nuevo aliciente, una inyección de vitalidad. Una inyección de vitalidad, sí, señor. Estoy de acuerdo. Y como Bamban es una creación tuya, quiero que seas tú el que administre esa inyección de vitalidad. Gracias, señor. Así es como yo lo veo. Creamos un gran grupo de felices y dulces conejitos que compartan aventuras con Bamban. Bamban. Haremos un nuevo programa que se llamará Fluffy y sus amigos. Después de todo, si un conejito ha sacado adelante diez años a esta empresa, un cargamento de ellos tiene que ser una mina de oro. Muchas zanahorias. ¿Lo coges? Sí, muy agudo, sí. Eso es justo lo que el programa necesita. Más conejos. Por supuesto que es una idea estupenda. ¿Por qué crees que yo me llevo la pasta? Bien. ¿A qué esperas? ¿A trabajar? ¿A una cosa más? Sí, señor. Quiero los nuevos personajes en mi mesa mañana a primera hora. Y esta vez no llegues tarde. Mañana temprano. Sí, señor. Bien. Conejos. Más dulces y amables. Conejos que hacen cosas bonitas y que no solo se cuidan, sino que comparten. El primer trabajo de un joven e ingenuo Andrés Truido. El chico que iba a ponerse el mundo por montera. Flax. Eras tú, coleguita. El show de Flax Tarambana iba a ser algo importante. Si solo... Debo concentrarme en conejos. Debo concentrarme en conejos. Bien, pequeños. Están todos muy, muy atentos. Es la hora de Fluffy, Fluffy, Bam, Bam. Oh, no, no, no. Pero, ¿qué hace el programa en la tele a las cuatro de la madruda? Perdón, lo siento. Estoy hablando a dibujos animados. Es un sueño. Seguro que me he quedado dormido otra vez. ¡Dios, me he quedado dormido! ¡Estoy acabado! Andrés, despierta. ¡Andrés! ¡Mierda! ¡Cabez, despierta! ¿Flax? ¿Andrés? ¿Flax? ¡Andrés! ¿Qué estás haciendo aquí? Mira, Flax, yo no puedo estar aquí. Quiero decir que no puedo quedarme. No es lo correcto. Este no es mi sitio. Además, en el trabajo estoy con la soga al cuello. Y me temo que me queda toda una vida de terapia. Así que, por favor, dime que... Como en casa no se está en ninguna parte, dime la forma de salir de aquí. Bueno, está bien. Si significa tanto para ti. Entonces, ¿sabes cómo llevarme a casa de vuelta? ¡Diablos, no! No encuentro ni el camino a mi propia casa, pero conozco a un tipo que podría ayudarte. Rey Hugo, sonriente majestad. Mi amigo Andrés necesita volver a casa. ¿Podría ayudarlo? ¿Podría? ¿Eh? Oh, lo siento, lo siento. Siento mucho todo lo que has tenido que pasar. Claro que te ayudaré a volver a casa. Te lo dije. Gracias, majestad. Pero hay un pequeño problema. Pequeñín, chiquitín. Deja que me explique. Aquí estamos nosotros, contentilandia. ¡Eh! Ahí vivo yo, ahí vivo yo. Justo ahí, loquilandia. Es una especie de asilo cercano a la costa, pero para mí siempre ha sido mi casa. Ah, le devuelvo la palabra, benevolencia. Sí. Como iba diciendo, aquí estamos nosotros, en contentilandia, hogar de los felices contentianos. Y, por supuesto, de su justo y estupendo rey, yo. Éramos todos muy, extremadamente felices hasta que sufrimos el ataque de un hombre muy, muy malo. El conde Nefastus. Ni me atrevo a mirarlo. Uy, ¿y quién se atreve? Nefastus es el gobernador de Malevolandia y de sus nubres habitantes. Ha construido un malificador. ¡Eh! Esa es la cosa que me disparó. Es una peligrosa máquina voladora de fabricación casera. El malificador dispara un poderoso rayo que corrompe todo lo que toca, convirtiendo las cosas dulces y agradables en siniestras y feas. Así que me temo, señor Andrés, que necesitamos su ayuda antes de poder ayudarlo. Pero, ¿cómo podría yo ayudar? Verá, mis valientes espías han conseguido robar los planos de la malvada máquina de Nefastus. Mi ingeniero real está usando esos planos para construir un contentificador. Una máquina que deshará todo el mal que Nefastus ha hecho. Señor Andrés, por favor, ayúdenos a terminar el contentificador para poner fin al reinado de terror de Nefastus y hacer del mundo un lugar feliz. Luego, le prometo que haré todo lo que esté en mi mano para ayudarlo a volver a casa. No se preocupe, benevolencia. Le ayudaremos. ¿Verdad que sí? Señor Andrés. Claro, Alteza. Ayudaré con mucho gusto. Absolutamente espléndido. Gracias, amigo. No puede hacerse la más remota idea de lo que eso significa para mí y para mi reino. Antes de irse del castillo, que el ingeniero le enseñe el contentificador. Recuerde, toda contentilandia confía en usted. Perdón, ¿podría concederme unas palabras? ¿Qué palabra le gustaría oír? ¿Puedo recomendarle a Dios? Volveré más tarde. No quisiera interrumpir sus quehaceres cotidianos. Hemos vuelto. Muy bien, señor. Permítame decirle que el señor tiene la increíble capacidad de confirmar lo obvio. El rey Hugo tiene muchos trofeos. Muy bien, señor. Es usted muy observador. Permítame que sea franco, señor. Encuentro algo tedioso concentrarme en la limpieza del polvo y mantener una conversación tan profunda al mismo tiempo. Así que, si no es mucha molestia, caballeros, le sugeriría que siguieran su camino. ¡Eh! Espere un segundo. ¿Qué clase de miembro del personal es usted? Para su información le diré que salta a la vista. ¿Está usted ciego, señor? Flax, míralo. Creo que es un callo. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que este individuo tan enorme y lleno de dedos es un...? Correcto. Es hora de que nos larguemos. Entonces, sin más dilación, lárguese, señor. Hola de nuevo. ¡Ah! ¡Qué alegría! Apenas puedo contener la emoción. El rey Hugo debe estar pasando por un mal momento. Nefastus haciendo de las suyas. Los contentianos malificados por ese maldito rayo. El polvo acumulándose en sus trofeos. Pues así es. Es terrible ver a su majestad tan deprimido. Cada noche doy cuerda a su preciada caja de música. Empieza a sonar una dulce canción de cuna y solo entonces puede el rey conciliar el sueño. Felices sueños que duerma con los angelitos le susurro al oído mientras lo arropo. Son los deberes propios de mi cargo. No lo entenderíais. ¿Y para qué están aquí todos estos trofeos? Además de para limpiarles el polvo. Pues hay todo tipo de trofeos. Primer puesto en el concurso de redacción tributo al rey Hugo de éxito seguro mejor rey de contentilandia. ¿Mejor rey de contentilandia? Sí. De ese estamos muy orgullosos. Se lo otorgó el rey a sí mismo. ¿No crees que es un poco peculiar que el rey se haya proclamado a sí mismo mejor rey? ¿Peculiar? ¿Cuántas veces ha tenido usted tal honor? Bueno, ninguna pero... Exacto. Pues hágame el favor de mostrar un poco de respeto por nuestro rey y déjeme sugerirle que en el futuro reserve su jocosidad para temas más interesantes como su coeficiente de inteligencia. Bien, será mejor que me vaya. Tengo un cajón lleno de calcetines a los que sacudir el polvo. Por supuesto. Cada uno tiene sus propios quehaceres. Por favor, caballeros, no toquen los trofeos. He tardado toda una semana en limpiarles el polvo. La puerta está cerrada con llave. ¿Crees que el rey Hugo no querrá que entremos? ¡Caray, no! Siempre he considerado una puerta cerrada como una invitación. Flax es un coleguilla, no una horquilla. hay un agujero en un lateral de la cómoda. de la cómoda. ¿Hola? Hola. Buscamos al ingeniero real. ¿De verdad? Yo busco mis gafas. Ah, bueno, si ve al ingeniero, ¿podría decirle que lo estamos buscando? Lo haré. Ahora mismo está bastante preocupado. Ha perdido las gafas. A ver, ¿dónde pueden estar? Sin duda, este es otro de los útiles inventos del ingeniero. Es un cubo de basura. ¿Estás hablando del suelo? Mi colega Flax es un cubo de basura. Es un cubo de basura. Me pregunto qué habrá tras esa puerta. Esa es una zona reservada de alto secreto. Por favor, no entréis. Eh, perdone. No quiero ser maleducado, pero me temo que no tengo tiempo para estar de charla. Encontrar mis gafas es una prioridad de primer orden. Sin duda, este es otro de los útiles inventos del ingeniero. ¿Dónde están? ¿Sabes, Flax? Tengo el extraño presentimiento de que antes de salir del palacio hay algo que debemos hacer. ¿Te refieres a averiguar qué es lo que debemos hacer? Ah, sí, eso es. Supongo que lo mejor será que hablemos con el ingeniero real. No puedo dar un tirón para abrirla. Mira, hay un mensaje colgado del pomo de la puerta. No molestar, estoy ocupado pensando planes alternativos para salvar mi reino. Hemos vuelto. Muy bien, señor. Permítame decirle que el señor tiene la increíble capacidad de confirmar lo obvio. Hemos estado hablando con un pájaro abajo. Parecía un poco preocupado. Ah, habéis tenido la desgracia de conocer a Cachivache, el ingeniero real. Parece que Cachivache tiene un pequeño problema. Déjeme que juegue a las adivinanzas. ¿Cachivache ha perdido sus gafas? Sí, ha acertado. Ah, supongo que no habrá mirado en su bolsillo. Oh, no le pregunté. Bueno, aunque los problemas de nuestro ingeniero me parecen de lo más fascinantes, en el futuro preferiría concentrar mis energías en asuntos más importantes como el estado de los trofeos de mi señor. Bien, es hora de que nos vayamos. Si ve a su majestad, denle recuerdos de nuestra parte. Lo consideraré un asunto de absoluta prioridad, señor. Cachivache, por una casualidad, ¿no estarán las gafas en su bolsillo? No tengo ni idea. Ojalá pudiera tenerlas ahora. Creo que lo que Andrés quiere decirle es que mire en su bolsillo. De acuerdo. Mis gafas. Me pregunto quién las habrá puesto ahí. Decidme, ¿os conozco? Yo soy Andrés y él es Flax. Somos amigos del Rey Hugo. Hemos venido a ayudarle con el contentificador. Estupendo. Bienvenidos al equipo feliz. Dejad que os enseñe en lo que he estado trabajando. Caballeros, esto es el plano original del malificador de Nefastus. Y ahora, ¿veis los 12 objetos instalados en el interior de la nave? El sobre, la espada y lo demás. Bien. Todos ellos accionan el rayo malificador de Nefastus. Nos hacen falta 12 objetos para accionar el rayo en nuestra máquina. Pero hasta ahora solo he sido capaz de encontrar uno. Bueno, no creo que tardemos mucho en encontrar las partes que faltan. Ya tenemos el plano original. Al menos ya sabemos lo que buscar. No es tan fácil. Si se utilizan los mismos 12 objetos obtendremos otro rayo malificador. ¿Entendéis? Lo que necesitamos son 12 cosas diferentes. Objetos de diferente naturaleza. Cosas que produzcan el efecto contrario. Ah, ya. Ha dicho que ya tiene un objeto que sirve. Sí, lo tengo. Echemos otro vistazo al plano. El componente que parece funcionar es azúcar. Funciona cuando lo pongo justo aquí. Donde va la caña es la máquina de Nefastus. ¿Pero por qué? No tengo ni idea. Bueno, Cachivache, será mejor que nos vayamos. Cuanto antes encontremos las partes que faltan mejor para todos. ¡Esperad! Os hará falta el plano del malificador como referencia. A ver, ¿dónde lo he puesto? Todavía lo tiene en la mano, comandante de altos vuelos. ¡Ah! ¡Eso me recuerda! Quiero daros otra cosa que podría ayudar. Un saco sin fondo para que metáis en él todos los objetos. Gracias, Cachivache. ¡Estupendo! Y por favor, volved cuando queráis. Podemos instalar los diferentes objetos en el contentificador para ver si funcionan. O simplemente hablar un rato. ¿De acuerdo? Vale. ¡Gracias, queridos amigos! ¡Y buena suerte! El malificador. ¡Puro genio! ¿En qué estaba yo pensando? Hola chicos, yo soy Andrés Truido y este es mi amigo Flax Tarambana. ¡Estamos construyendo una máquina que va a salvar contentilandia! Es un secreto que estamos construyendo una máquina que va a salvar contentilandia. Pero si estos son los guardias de palacio. ¿Te crees que ellos no saben lo que se está cociendo? ¿Construyendo una máquina? ¿Contentilandia? ¿Y qué es lo que hacéis vosotros aquí exactamente? ¡Hagamos una demostración, Tango! ¡A por ello, Mambo! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Bipiri, bipiri, bipiri, bo! ¡Bipiri, bipiri, bipiri, bo! Este es nuestro pequeño baile de bienvenida. Incluso tiene mensaje. Es verdad. Significa ¡Hola! Esperamos que esta canción haga vuestro día de hoy un poquito más feliz. Sí, gracias, chicos. No tienes que darnos las gracias. Vuestra sonrisa es suficiente. Vuestra rutina de baile es muy interesante. A mí me ha dejado una sensación muy interesante en la boca del estómago. Oh, oh. ¿Quieres que te demos un besito para que se te pase? ¡No! ¡Oh! Creo que lo que quiere decir es que solo el hecho de que os preocupéis ya hace que se sienta mejor. ¡Hip, hip, ¡Hurra! Chicos, vosotros estaréis siempre en contacto con el Rey Hugo, ¿verdad? Sí, ¡Chachipiruli! Sí, ¡Flipante! En ese caso, me pregunto si podríais echarnos una mano. Claro, echaros una mano nos produce casquillitas por todas partes. Bien, bueno, la cosa es que he podido ver al Rey solo una vez. Fue muy amable conmigo, pero la verdad es que me gustaría saber un poco más de él, de su verdadera historia. ¿Qué podéis contarme de su sonriente majestad? Pues... ¡Es nuestro Rey! Y su nombre es Hugo. ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¿Eso es todo? ¡Eso es todo! ¿Seguro que no tenéis papel y lápiz para que lo apunte todo? Chico, hoy ha sido un día muy duro. ¿A que sí, Flax? Sí. Necesitamos que alguien nos alegre un poco. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Nuestros amigos tienen afición! ¡Rápido! ¡El baile! ¡Oh, no! ¡Esperad! En realidad no ha sido tan duro. Dos, tres, cuatro... Parece que a nuestro pequeño amigo se le ha caído algo. ¡Qué pena! Eso no es una cerradura. Bien, ya hemos solucionado un problema. ¡Ya solo quedan 999! Por supuesto, solo es una cifra aproximada. Una caja de música real con un retrato grabado en relieve del rey Hugo en la tapa. ¡Voy, majestad! ¿Cómo se atreve, señor? Esa es la cuerda de llamada personal del rey. Lo siento. Espero que no vuelva a suceder. ¡Vaya! ¡Una trampilla secreta! ¡Andrés! Eres un genio. Quiero decir, creo que eres un genio. Estabas buscando una trampilla, ¿verdad? No se abre. Creo que está cerrada por el otro lado. No se abre. Creo que está cerrada por el otro lado. Recuerda, abre arriba. No cierres abajo. La derecha entra. No sale la izquierda. Alguien ha escrito esto en un momento de inspiración. Recuerda, abre arriba. No cierres abajo. La derecha entra. No sale la izquierda. ¡Vaya! Hemos abierto un pasadizo secreto. Supongo que haber ordenado sus cajones de los calcetines ha merecido la pena después de todo. No se abre. Creo que está cerrada por el otro lado. No se abre. No alcanzo. ¡Espera un momento! Ya sé cómo podrías llegar ahí arriba. En Loquilandia cogeríamos una gran lata de judías y un mechero. Eso no suena demasiado bien, Flax. ¿Y qué? Tampoco huele demasiado bien, pero funciona. ¡Y ya estás arriba! Oye, Flax, ¿puedes llegar a la trampilla? Pues no sabría decírtelo. Olvidé empaquetar mi equipo de venga a explorar la estratosfera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, hermano! Creo que tenemos caras nuevas en la panadería. ¡Ya veo! ¡Bienvenidos, amigos! Soy Andrés Truido y este es Flax Tarambana. ¡Encantado de conocerlos, amigos! ¡Somos... ¡Los Boyos Boys! Estaba caminando por la calle cuando un anciano se me acerca y me pregunta el camino hacia la pescadería. la pescadería, dije. ¡Ah! ¡A mí no me preguntes! Creí que tú habías traído la tarta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un momento. Eso no tiene sentido. ¿No lo tiene? No. Tiene razón. Nuestra actuación ya no es la misma ahora que solo estoy yo y Milito. Claro, si estás malito. ¡No, Milito! ¡Ese soy yo! ¡Qué diálogo de besugos! Él es Donato. Yo soy Milito. También tenemos otro hermano mediano llamado Renato. O al menos teníamos. Nuestro pobre hermano Renato que en gloria esté era el que cantaba la nota del medio, contaba los chistes del medio y dirigía media panadería. Que en gloria esté. Así que... ¿Renato palmó? No. Desapareció. Un día salió con Gloria, su novia, y nunca regresó. Y desde entonces ha sido muy duro para Milito y para mí. Así que... vosotros, amigos, sois panaderos. Así es. Milito se encarga de la panadería vieja y yo dirijo a la panadería joven. ¿Panadería joven? Vendo pan que no está cocido del todo. Ya sabes, trozos de masa. Pues claro. ¡Qué tonto eres, Andrés! Y Renato solía encargarse de la panadería normal. Era perfecto, sí. Después de que yo hiciera la masa, Renato la cocía en bonitos panecillos y los vendía en su tienda. Al día siguiente, Renato me pasaba los panecillos sobrantes y yo los vendía en mi tienda. Pero ahora que nuestro querido hermano se ha ido, la masa de Donato queda sin hornear. Y los estantes de Milito están vacíos. Creo que es la historia más triste que he oído en mi vida. ¡Oh, tío! ¿A dónde crees que fue Renato? Pensamos que fue secuestrado. ¿Secuestrado? ¿Has dicho secuestrado? Renato fue secuestrado. ¡Qué horror, Dios mío! Está bien. ¿Alguien puede decirme qué significas secuestrado? ¿Alguien le raptó? ¡Bingo! Pensamos que pueden haber sido los horribles secuaces de Nefastus. ¿Por qué harían eso? Creemos que tal vez se equivocaron de rana. ¿Estás diciendo que crees que querían raptar a otra rana panadera y cantante? Bueno, a pesar de todos vuestros problemas, al menos tenéis la masa, ¿no? Pues no. Justo después de que Renato desapareciera, las cosas fueron de mal. ¡A extra mal! Verás, en Contentilandia no queda mantequilla. Y sin mantequilla, Donato no puede hacer masa. ¿Y si sencillamente no ponéis mantequilla? ¿No poner mantequilla? No hay mantequilla, no hay masa. Estoy contigo. Querrás decir con él, ¿no? Pues claro, ¿con quién si no? Bueno, supongo que debemos irnos. ¡Tened cuidado! No habléis con extraños. Llevad siempre un jersey. ¡No os olvidéis de escribir!